...de presitas, y pues sí, hasta acá pues sí nos tomaría, son dos camiones, que sería Valle y sería la ruta que viene aquí al centro. Y pues sí, o sea, uno va a trabajar y pues son qué, cuatro camiones, dos camiones diarios, serían cuatro. O sea, ¿cuánto es ya? Serían qué, cuatro, ¿cuántos por cuatro? Pues sería un aumento de ocho pesos, alrededor de ocho pesos, para salarnos. Por diario, o sea, ¿cuánto sería el mes? Mucho dinero, o sea, tenemos dos hijas, ya no les podemos dar la misma calidad de vida, y no nada más subió el camión, está subiendo la canasta básica, está subiendo todo, o sea, ya no están orillando a una pobreza extrema. Nosotros pagábamos por tarjeta 7.50, ¿verdad? El público, ya los niños tengo 12 secundaria, ya no los mandé, porque pues obvio son 22 pesos de cada uno, son dos de ida, tienen que transportar a Delta y de Delta agarrar otra y de venida. Son los cuatro camiones, sí, entonces cuando no hay, entonces tú estás caminando, sí, pero es el trayecto largo, está largo, porque la secundaria donde ellos van es hasta allá, vías de San Nicolás II sección. Entonces hay también ahí muchos, sí, afuera de la escuela, los muchachos de ahí, los mismos, vándalos y todos saliendo los niños de la escuela, los nuevos en la tarde, en la noche está más peligroso que en el día. Horta tortillas, camión, renta, agua, luz, teléfono, y nosotros no nos podemos dejar. Mi hijo trabaja haciendo mandados, ya no fue a la escuela, ya no fue a la escuela, ya no fue a la escuela. Comida, son, dice, los gastos indefinidos, mi hija tiene sin poner la machita y ella no sabe, ella quiere comida, eso es el motivo de más comida, pues, pues ahora sí que intento dormir. Y no nos lo residencia, supuestamente, y se robó el gallo, y se robó el gallo, y se robó el gallo. Bueno, si ahorita ya con el incremento van a ser 20 diarios, 22. ¿Y anteriormente cuánto pagaban? Pues serían como 14, con la tarjeta. Con la tarjeta. ¿Y cómo ve usted este incremento al transporte? Muy mal, la verdad, sí, no tiene... Sí, pues nos afecta mucho tanto, pues todo aumenta, y en el trabajo no aumenta, nos flan, todo eso. ¿Y su familia también usa el transporte? Sí, mis hijas, más que nada, en la escuela, trabajo.